Derechito al vicio, somos R de Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte un unboxing, que te digo, es probable, es probable que este unboxing le guste más a tu papá, le guste más a tu mamá, le guste más a tus tíos, que a vos, porque, porque este unboxing viene desde el pasado, viene desde hace unos 14 años, unos 14 años que Cartoon Network todavía publicaba nuevos dibujos, todavía tenía series propias, y es así como llegamos ahora al unboxing de las cartas de Ben 10, las cartas oficiales, bueno, no son las oficiales, pero son las chinas, vas a hacer las oficiales de Ben 10, la número 26, como tú te digas, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué cartas y qué calidad, qué estilo nos encontraremos en este unboxing, además de abrir un par de sobrecitos de las cartas de Fortnite, número 1 al 12 de expansiones dentro de la colección de orígenes queremos a la furra, queremos a Thanos, ¿saldrán dentro de estos dos sobres? No lo sabremos, porque están 100% cerrados, no se dejen engañar, siempre, tienen que estar cerrados para que sea un unboxing, pero bueno, vamos a ver chicos, vamos a ver, por qué, por qué, por qué, por qué abrimos la de Ben 10, cómo es que la conseguimos, cuál es la historia detrás de esto? Bueno, todavía seguimos en la búsqueda eterna, en la guerra entre, entre los kiosqueros, entre los kiosqueros y la distribuidora oficial de Panini que están peleando por las figuritas del mundial, como ustedes sabrán, se pueden encontrar en supermercados, se pueden encontrar en cadenas de comiquerías, pero todavía no se encuentran en los kioscos de todo el país, hay provincias enteras de Argentina, bien futboleras que no tienen cartas, no tienen figuritas del mundial, mejor dicho, así que, todavía estamos en esa búsqueda, en esa búsqueda del precio justo, que no te vendan a precios inflados, que no te vendan a precios super altos, así que, mientras hacemos eso, nos encontramos un paquete, un paquetazo de cartas de una serie animada que, te digo, le va a pegar en la nostalgia a muchos, le va a pegar en la nostalgia a muchos, porque, en serio, lleva 14 años desde que salió este paquetito, y no solamente tenías en ese momento la serie Ben 10, un pibardo que se encontraría con un reloj alienígena que le daría un montón de poderes originarios de diferentes razas de alienígenas, o sea, wow, imaginate, tenías un alienígena de fuego, un alienígena de roca, uno de cristal, o sea, uno super inteligente, había de todo, y es así como, salieron sus juegos de cartas, sus videojuegos, que estaban en consolas, que hoy al día de hoy ya son retro consolas, para los retro gamers, pero bueno, entonces vamos a ver la primer generación, la carta de la primer generación, Ben 10, donde todavía estaba con su prima, donde todavía se peleaba con su, como se llamaba, el chabón, siempre se peleaba con el chabón, que podía también copiar poderes, ah, pero bueno, es increíble, y la caja, la caja, bueno, tiene el logotipo de la serie, Ben 10, que en inglés sería Ben 10, es un juego de palabras, y acá tenemos a la prima Arda, a la prima, a la prima santiagueña, y acá una de sus transformaciones, en la parte de atrás nos encontramos, que dice en inglés, colecciona las 84 cartas de Ben 10 Buster Series, cada, cada, ¿qué? a ver, cada carta, pack de cartas coleccionables, incluye, 7 cartas random, entre el cual, entre las cuales hay 4 comunes, 2 no comunes, y una rara, silver foil, acá más o menos se está refiriendo, o sea, copió el texto de, lo que serían los Busters originales, que son los sobrecitos originales, que cada uno tenía así, 7 cartas, con algunas rarezas, pero bueno, es exactamente, te dice lo mismo, dice que fue hecho en Hong Kong, te dice dónde conseguir este paquete de Hong Kong, lo cual está bastante bueno, porque, pese a ser un bootleg, pese a no ser la oficial, te la podías comprar, sabés que con las leyes de Chira, te la podés comprar sin ningún problema, y bueno, derechos reservados, 2008, y acá te muestra la página de Cartoon Network, pero bueno, tiene el mismo estilo de paquetes que abrimos de los paquetes, de las cartas de Pokémon, o de las cartas de lluvio, de buena calidad, que abrimos ya en varios videos atrás, pero ¿cómo serán las cartas? vamos a echarles un vistazo, y la primera carta es que nos encontramos con el brillo característico de estas cartas, bootlegs, son, una carta de truco, truco es truco, en inglés, a ver, es una carta de Ben Denison, llamada The Omnitrix, fuera de control, mmm, déjame, déjame inspeccionarla, esta carta puede ser jugada cuando uno de tus personajes es atacado por una carta de personaje del oponente, durante este turno, tu oponente, va, el ataque de tu oponente, tiene mil puntos menos de batalla, tataratatata, y todos sus efectos son negados, eh, rotísima esta carta, rotísima, te protege de un ataque con mil menos de daños, así que capaz puede sobrevivir, y niega sus efectos, imagínate esto en Yuya, pero bueno, la parte de atrás de las cartas, bueno, es bastante sencillo, Ben 10, juego de cartas coleccionables, tal cual como veíamos de la versión original, y la siguiente carta es, una carta de efecto, de costo 4, túnel, dale mil puntos a, tataratatata, mil puntos de daños a los puntos de vida, para negar, el efecto de una carta jugada por el oponente, durante este turno, y tenemos a uno de los personajes de la serie, tenemos al pecharraco volador, al insectoide, seguido por la carta de rayo mutante, de uno de los villanos, acá tenemos un costo de dos, bastante copado, es otra carta de efecto, hasta ahora tenemos cartas de trucos, que, esta la rompe con de todo, tenemos las de efectos, y la siguiente carta es, personaje alienígena, lo tenemos a Fungal Brain, a cerebro fungoso, a cerebro ongoso sería, hasta el final del turno vos podés, a ver, tener mil puntos de daños a tu punto de vida, para poner un Fungal Force Character Card, de tu pila de descartes en juegos, podés revivir un Fungal Force, directamente, por mil puntos de vida, está bueno, tiene un costo de cuatro, vemos acá abajo, tiene el puntaje, dos mil puntos de cosos, y tres mil puntos acá, de defensa, y algo copado, porque es una carta de personaje, es que, mirá, toda esta parte de acá abajo, es el Omnitrix, es el Omnitrix, donde te ponen la defensa, y el ataque, y el costo, está bastante bueno. La siguiente carta, otra carta alienígena, es el Kevin, ah, el Kevin, yo pensé que era el Brian, el Brian, pero sí, el Kevin 2, va, 11, acá tiene mezclado a varios, a varios de los alienígenas de Ben 10, todos juntos, tiene acá un poder de ataque de cuatro mil, dos mil de defensa, es una carta de cinco de poder, bastante cool, me copa, bien del personaje, este Kevin, bueno, al principio, en la primer saga de Ben 10, es re malardo, incluso vemos su versión del futuro, que termina volviéndose un re criminal, encerradísimo, pero ya, en la segunda estanda de Ben 10, no me acuerdo si era, mmm, sí, en la segunda estanda ya, Kevin se vuelve de los buenos, a veces puede ser malo, pelea contra sus versiones malvadas, y termina definiendo que en su futuro, va a ser bueno, y se va a comer a la prima de Ben 10, pero bueno, cosas que hacen los amigos, después tenemos Charakter Mutant, tenemos un mutante, uno de los malos, que es Apak, que no tiene ningún efecto, pero tiene cinco mil de, uh, defensa y de ataque, tremenda la carta del mutante, jajajajaja, vamos a espagueti, después tenemos la carta, estoy hambriento, es una carta de efecto, donde la vemos a Ben, Denison comiéndose unos buenos, espaguetis con albóndigas, a ver, ¿qué hace su efecto? ¿qué hace el efecto del Ben 10 totalmente albóndigoso? Selecciona y descarta algunas cartas que vos quieras de tu mano, entonces recupera tus puntos de vida por dos mil por cada una de las cartas descartadas, está buenísimo, descartas tu mano y, bueno, y comés un par de espaguetis para recuperar vida, después tenemos la carta de truco, Inexperated Counter-Attack, un inesperado contraataque donde tenemos acá al hechicero, que está bastante copado, las cartas de truco son como las cartas trampas, en Yu-Gi-Oh sería, mientras que las cartas de efecto serían como las cartas mágicas, después tenemos otra carta de truco que es Completely Hemant In, donde están completamente rodeados, pero ¿qué están rodeados? ¡Están rondeados de honguitos! ¡Están rodeados de honguitos como te voy a hacer Super Mario! Seguido por... ¡Rearrestado! ¡Te arrestaron dos veces viejos! Este era el doctor que podía controlar animales, que podía controlar cualquier tipo de animal, entonces después de conocer a Vendys, empieza a controlar alienígenas directamente. Está bastante copado el personaje, lo desarrollaron mucho. Seguido por otra carta de alienígena, donde tenemos a Head Jaws. ¡Mirá cómo come energía con de todo y tira lava! Tira lava con 4.000 puntos de ataque, 2.000 de defensa, 5 de costo. Vamos a ver qué más. ¡Uy! Tenemos acá la mochila mágica de la hechicera, en esta carta de espectro, de costo 5. ¡Muy, muy genial! Algunos le tiraban el shippeo. Algunos le tiraban el shippeo para que terminara con Vendys, para que salieran juntitos, pero ella era mala, era mala al principio de la serie. Seguido por la carta de espectro, Dream Academy. La Academia del Sueño, ¿por qué? ¿Qué onda? Nuestra, nuestra primarda de toda la vida, quería también aprender magia. Magia en la Academia, no quería quedarse atrás sin ningún poder. Después le tenemos al... Tenemos a Últimos, acá, Todopoderoso. Últimos como si fuese un Superman, pero Alienígena tiene 4.000 puntos de ataque, 2.000 de defensa. Seguido por... ¡Y! Efecto, claro que sí. Pero tiene mucho efecto. No podemos estar leyendo todos los efectos, porque este video tardaría años en terminarse. Pero me gusta mucho, me gusta mucho este Alienígena. Después tenemos otro mutante, que es el Mutant Frog. El sapito mutante, con 3.000 puntos de ataque, 4.000 puntos de defensa y un costo 5 de jugada. Tenemos que saber cómo son las reglas, para ver cómo es el tema de los costos, cuántas cartas puedes usar por turno. Pero bueno, ella es un juego bastante arcaico. Es un juego de hace 14 años. ¡14 años! ¡Wow! Pudo haber nacido un Pivardo en todo ese tiempo. Nacieron miles, miles de juegos, chicos, en todo este tiempo. Es increíble. Después tenemos... Después tenemos al Alienígena Helljouse repetida. Está bien, tenemos dos de estas. Tenemos el truco, Fiery Arms. ¡Brasos fierosos! Esta carta puede ser jugada cuando tu oponente juega una carta de efecto. Él o ellos no pueden performar la fase de batalla durante este turno. Cortás el turno de ataque cuando el oponente utiliza una carta de efecto. Está bien, te salvás por un turnito. Después tenemos de nuevo la carta, que brillaba en un principio, solamente que acá no brilla, del Omnitrix, fuera de control. Esta carta de truco, me recontra sirve. Después tenemos Narrow Escape, un escape bastante forzoso. Donde tenemos acá al Pivardo a punto de caerse, a punto de caerse de una ramita en medio del agua. Seguido por otra carta de efecto, que es el nacimiento de la vida. ¿Alguna vez viste nacer un cocodrilo? Bueno, resulta que los cocodrilos son reptiles. Ah, ¿por qué se ponía en modo Discovery Channel? Pero sí, los cocodrilos son reptiles y nacen de huevitos. Y es así como vemos esta escena de la serie donde nace de huevos un par de cocodrilos. Después tenemos de nuevo al Charm Caster. La Charm Caster sería en español la encantadora, la hechicera, ¿cómo la llamarías? Pero bueno, tenemos su carta de carácter humano, o sea, personaje humano, bastante bien, con mil puntos de ataque y dos mil de defensa, pero tiene un efectillo que seguramente le va a servir en el juego. Me copa, me copa el shipio de la hechicera. Después tenemos la carta de efecto, Suceful Recovery, o sea, recuperación exitosa, costo cero. Tenemos acá la Primarda, también toda trajeada. Y acá tenemos una falsa sonrisa, ¿por qué tenemos esta carta? Tenemos acá a la hechicera, tenemos a la Prima It con su identidad cubierta. Esta carta de defensa con la falsa sonrisa, como si se llevaran bien, pero a ella no le cae nada bien el shipio de su primo. Le tiene re celoso. Después tenemos a otra carta de humano, a Donovan Grant Smith con 2.000 puntos de ataque y 2.000 puntos de defensa. No me acuerdo si este era parte de los plomeros, porque los plomeros eran como una organización que se protegían de los extraterrestres, en el que aparecía el abuelo de Ben Denison también, o si era de los malos. Pero bueno, después tenemos a, acá la tenemos, a la Gwen Denison con su traje de gatita, antes de que Ladybug existiera. Ah, re que Ladybug es, bueno, Ladybug es una, no, no es una gatita, sino que es un pequeño insecto, pero, sí, en fin, tenemos acá a nuestra Gwen con 1.000 puntos de ataque, 1.000 puntos de defensa, seguido por, otra encantadora, otra encantadora más para la baraja. Si hay cartas repetidas, así está bueno, porque es como si tuvieses el mazo de verdad. Pero bueno, tampoco me repitas tantas, tenemos otra encantadora más. Después tenemos la carta de Truco, que es, abriendo, Opening to the Alienware, apertura al mundo alienígena. No lo vemos ahí. Uh, está peleando contra Vilgax, está peleando contra el villano de la primera temporada, seguido por, cuerpo poseído. No, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a Napoleón Dinamita? Y si no entienden la referencia de Napoleón Dinamita, por favor, vayan y googleen Napoleón Dinamita, porque es una de las mejores, más bizarras series de su época. Napoleón Dinamite, qué hijo de cucho, encima tuvo una película, una película bastante buena. Y después tenemos, por último, la carta de debilitación, donde el Ultron, el Ultra, se transformó totalmente en un alienígena flaquito. Estuvo comiendo mucho café, mucho azúcar y se quedó todo flaquito. Pobrecito. Pobre alienígena. Pero bueno, en fin, estas fueron las cartas de Ben 10 y me copa, me copa un montón que pudimos conseguir algunas cartas de Ben Dennison, tenemos a la Primarda, tenemos acá a la Hechicera, no tenemos al Abuelo, pero las cartas en sí tienen una identidad propia de la serie. Algunas son imágenes de la serie muy copadas como Ben comiendo espaguetis, otras son de los personajes acá como últimos. Y después tenemos las otras donde tenemos hechizos y cositas así extra que tendrían que tener todos los juegos de cartas. Entonces, el juego de cartas de Ben 10 al día de hoy lo podés conseguir seguramente en alguna feria muy rara, así como lo hicimos nosotros, o en internet a otro precio que no te lo recomendamos, porque ahí sí le suben un poco el precio. Pero bueno, es muy interesante, es muy interesante haber regresado del pasado, haber visto una de nuestras series favoritas en forma de fichas. Pero bueno, vamos a abrir entonces, comentanos abajo si alguna vez viste Ben 10 o alguna de sus otras versiones, pero vamos a abrir los sobrecitos de Fortnite, de Fortnite, de orígenes, para ver si originalmente nos van a salir Thanos o la furra. Porque ya el día de hoy, ya, a ver, y abrimos, abrimos un montón de sobres en el video especial de la caja, de la caja con un montón de sobrecitos y nos salieron un montón de cartas buenísimas, como Ragnarok mismo, pero Thanos, pero Thanos y la furra, son tan difíciles, son tan difíciles o tendremos que esperar a que las reimpriman de nuevo. Bueno, abrimos este sobre y tenemos 5 cartulis, de las cuales la primera que saldrá, mirá, y encima sale con un, este, esto es lo que me encanta de las orígenes, esto es lo que me encanta, viene con un fondo metalizado de diferentes colores que no salían en las, que no salen en las últimas cartas. Wow, a ver, tenemos a Dark Bomber, ahí toda violeta, toda, mirá con una llama dragón, con una llama dragón de remera, con 700 puntos de ataque y 950 de resistencia, en la carta número 1173 de la colección, seguido por la maestra del esquí de Gran Bretaña, recuerden que hay una jugada entera de maestros del esquí de diferentes países, ahí tenemos a la de Gran Bretaña, en la carta 548 de la colección, con 690 puntos de ataque y 905 de resistencia, seguido por otra metalizada y es la Dama Helada, en esta ocasión nos encontramos a la Dama Helada con 950 puntos de ataque, una de las cartas más poderosas con 700 de resistencia y esto que me copa mucho además del efecto metalizado de fondo es que es la carta 1111, un número perfecto, un número perfecto de lado a lado. la siguiente que nos saldrá entonces es la Hime, la princesa Samurai con 900 puntos de ataque, 885 de resistencia, también tiene el mismo estilo de fondo que la Dama Helada pero en vez de metalizado es un verde flúor lo que la acompaña. Y por último, la última carta de este sobrecito es tenemos a la Sargento, la Sargento que tiene un fondo dorado, me copa bastante, una remera amarilla como si estuviese por jugar al tenis y bueno, y el pico, el pico del juego, claro que sí, con 630 puntos de ataque, 420 de resistencia y la carta 1624, bastante casual, bastante copado pero no teníamos esta carta así que está buenísimo, la Dama Helada metalizada me encantó pero la Dark Bomber es la mejor carta de este sobre sin duda, vamos a ver si en el siguiente vamos a encontrar alguna rareza porque no solamente estamos buscando Thanos, no solamente estábamos buscando a la Furra sino que tenemos un montón de cartas que no conseguimos de las primeras colecciones justamente en estos sobrecitos así que vamos a ver como nos sorprende ahí está lo abrimos tenemos 5 cartas 5 cartas a veces me encantaría que salieran 6, 7 cartas así super random pero no sucede siempre la primera carta que nos encontramos es tenemos a Grangler Grangler con el fondo doradillo me gusta bastante con 990 puntos de resistencia y 860 de ataque la carta 1938 de la colección y Grangler por si no sabían también es el nombre de unos artículos para bueno para construcciones también tiene ropa para construcciones todo de la marca Grangler seguido por el Sureño el Sureño ahí que tiene tiene una mascarilla de gas tiene una mascarilla de gas químico pero bueno tiene 635 puntos de resistencia un fondo ahí magenta muy potente y 460 de ataque es la carta número 57 que salía en la primer colección en el primer buster de nuestras colecciones de cartas de Fortnite al que nos encontramos también al costado que también es de los clásicos es el Sky pesado Kyle totalmente basado totalmente pesado con 385 puntos de ataque y 345 de resistencia en la carta 366 de la colección es decir que este salía en el segundo sobrecito en el segundo sobre de Fortnite vamos por la siguiente carta que es Sledge nos tenemos a Sledge con 870 puntos de ataque y 875 de resistencia en la carta 1873 de la colección con un fondo dorado totalmente enmascarado y encubierto de la hermandad de los puños claro que sí al igual que nuestro pasado Kyle y por último la última carta de esta tanda es es el Muya Muya ya nos había salido pero el Muya es otro de los samuráis que combate junto con Hime con 800 puntos de ataque y 750 de resistencia es la carta 1257 de la colección entonces de este sobrecito los que más sobre salieron son el basado Kyle claro que sí y nuestro Sledge que es bastante raro pero bueno Grangler también está a la par estos dos están bien a la par vamos a ver entonces que en esta tanda no nos salieron la furra no nos salió Thanos pero sí nos salieron personajes muy icónicos de las primeras expansiones somos RCC esperamos que esto te haya divertido te haya hecho pasar el roto te haya hecho olvidarte que el verano ya está a la vuelta de la esquina y nos vemos en una próxima ocasión llenando siempre derechito al vicio muchas gracias por vernos seguir dejarnos like y comentarnos semana tras semana siempre